Si va a trago, señor cantinero, ¿qué se hace? Baila la novedad Si va a trago, señor cantinero, que se acerca la alegre Navidad Para aquellos que tienen amores, para aquellos que tienen hogar Yo no tengo ni padre ni madre, yo no tengo ni amigos ni amor Y con suelo es vagar por las cantinas, borracho perdido tomando licor Sirva trago, señor cantinero, que se acerca la alegre Navidad Y me trae unos rato recuerdos, son recuerdos que me hacen llorar Sirva trago, señor cantinero, que se acerca la alegre Navidad Pero sírvame un trago bien grande, que yo quiero es que me haga llorar ¡Oh, wow! Hace tiempo que voy por las cantinas, como un loco buscando en la bebida Olvidarme del amor de aquella ingrata, pero nadie me cura esta herida El amor de aquella ingrata, que se acerca la alegre Navidad ¿Qué pasa?